¿Cómo va? 100% Y a tiempo Volteo en Beans Boulevard Estamos a milla y media de ti Bien El vehículo acaba de cruzar A 200 metros de ti Alerta, no estoy Usa eso Aquí vamos A 200 metros de ti 2-11, 2-11, nos están robando Alarma, 2-11, carro blindado La llamada 3 minutos ¡Fuera! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.